Amigos, muy buenas tardes. Hace día que estaba queriendo hacerle un pequeño homenaje a uno de los negocios más populares que tiene la ciudad de Miami. Sí, se trata de la Rosa Bakery. Muchas personas, sobre todo gente que está aquí, o bueno, que está en Miami, ya yo no vivo ahí, pero me complace que una vez, y muchas más veces, me deleité con los dulces que hacía en ese lugar, ubicado en Flagler. En Flagler y casi la 42. La Rosa Bakery ganó popularidad en los años 70, y fue creado allí por una familia que se vino desde Cuba, se exilió. Ellos tenían, cuando Fidel Castro llegó al poder, tenían una panadería, dulcería, que se llamaba El Gran París. Y como muchos miles de cubanos, fueron expropiados y también se vieron forzados a exiliarse, y comenzaron desde cero en la hermosa y gran ciudad de Miami, que tanto albergue ha dado, no solamente a la comunidad cubana, sino también a la comunidad latina en general. La Rosa Bakery tenía, usted entraba y era un salón inmenso, lleno de dulces, se hacía además sabrosos panes, los cakes, todo era muy rico. Bueno, lamentablemente, el pasado 23 de abril, la Rosa cerró sus puertas. Me imagino que, producto de que ya no hubiese familiares o descendientes que lograran echar para adelante el negocio, y después de la pandemia que tantos negocios destruyó, porque muchos cayeron en quiebra, no lograron levantar cabeza hoy en día, después de esta situación, se hace mucho encargo hoy en día online. Bueno, y lamentablemente también los señores, la señora Mercedes y el señor Osvaldo, de 86, 92 años, tuvieron que decir adiós a ese negocio que por tantos años sirvió a la comunidad y alegró la vida de tantas personas y generaciones. Pues nada, la alegría y el regocijo que dieron se transmite hoy en día de palabra en palabra a las personas que tanto dieron un minuto del día para llegarse ahí, comerse un sándwich o comprar de sus deliciosos cakes. Lamento mucho que ese lugar haya cerrado y es una pena que no se haya podido rescatar y que al menos algunas personas de saberlo hubiesen tal vez contribuido a que el lugar no quebrara. No obstante, para las personas que disfrutamos de ello, les dejo este hermoso recuerdo. Y aquí también una fotografía de Osvaldo y de Mercedes, quienes todavía en la vejez lograron trabajar y transmitieron a las generaciones de cubanos que llegamos a la ciudad el rico sabor de sus dulces. Y de esta forma también quiero mandarle un saludo a mi prima Nuris, quien seguramente no sabe lo sucedido en la Rosa Bakery, y fue la primera persona que me llevó a deleitarme de estos ricos y sabrosos dulces. Así que Nuris, aquí te dejo este triste mensaje de la Rosa Bakery. Cerro.